Pues decíamos que íbamos a hablar y nuestros siguientes protagonistas dicen que lo primero es respirar, lo segundo es comer y lo tercero es hablar. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, pues hoy nos dirigimos a pacientes y también familiares de enfermos de cáncer de laringe que hayan tenido que pasar por el quirófano y que hayan sido laringectomizados porque acaba de nacer en Zamora una nueva asociación para apoyarles, para contarles cuáles son todos los procesos que van a vivir y sobre todo para darles mucha esperanza y mucho apoyo porque como ellos, como nuestros protagonistas, pues ustedes también lo van a poder. Así que paso a presentarles al presidente de esta asociación, Benigno Álvarez. Muy buenas noches, Benigno. Buenas noches. Y también nos acompaña Cayetano Domínguez que es el secretario de la asociación. Muy buenas Cayetano. Buenas noches, buenas noches. Bueno, Benigno, a ver, contadnos los dos, pero empiezo por ti. ¿Cómo nos planteáis el nacimiento de esta asociación, la necesidad que tenía que haber una asociación como esta en Zamora? Simplemente con el motivo de animar, de animar psíquica y moralmente a todas las personas que han pasado por este procedimiento para animarles que la vida continúa perfectamente con esta pequeña deficiencia, pero que su vida, su calidad de vida va a ser la misma que tenían antes. Nada más hace falta ánimo y superación. Esto es fundamental, pilar básico e imprescindible porque Cayetano, cuando alguien recibe una noticia así, ¿qué es lo que le pasa a uno por la mente? Bueno, pues este Cayetano es muy intensiva, pero no solo a ti, sino también a los familiares, tu mujer, tus hijos, tus padres, todo el mundo. Entonces, lo que intentamos hacer es poner a una persona que va a pasar por esta enfermedad al lado del enfermo y la familia, para que tiren para adelante, como a mí me pasó con él, que a mí me pusieron a él. O sea que vosotros sois un buen ejemplo de ese apoyo que queréis transmitirle a todos los demás. Totalmente, porque se da la circunstancia de que el mundo no se acaba, porque todo lo que tiene, aparte de tener un equipo de otorrinos, humano y profesional, magnífico, magnífico, no quiere decir que el mundo se te acabe. Entonces, tienes que ser lo suficientemente fuerte para superarte, que lo vas a superar, porque a la vista está nosotros, que podemos hacer nuestra vida ordinaria, viajar, comer, hablar, y entonces ese ánimo es el que tenemos que transmitir, sobre todo a los familiares. Sobre todo, ¿eh? Sobre todo. Así que tira más el enfermo que los familiares que se hunden más. La familia, cuando te comunicas la triste noticia, la familia se hunde y si te pillas con niños en edad psicológicamente les afecta porque no sabe las consecuencias que puede traer. Pero, visto nosotros y otro montón de personas como nosotros, que hacemos la vida ordinaria, quiere decir que en un periodo de tiempo muy corto, vas a seguir lo mismo. Exactamente. Hay que tener paciencia y saber, sobre todo a la que nos enfrentamos, para que no nos entre esa ansiedad, ¿no? Que supongo que genera una noticia como la de recibir, pues eso, que tenemos un tumor o que tenemos un cáncer en la garganta, en la laringe en concreto, y que tenemos que pasar por el quirófano. Que de pronto, en un momento determinado, te vas a quedar sin comunicación. Pero, eso no es obvio, para que psicológicamente tú seas lo suficiente fuerte para escribir, para comunicarte con todo tu entorno. Pero, en plan, amigable, no de nada de útil, porque si no, estás perdido. Es muy triste que tengamos compañeros, operados ya con siete y ocho años, y que no sacan a la calle, porque no hablan mal, la gente no nos entiende, y demás, y se aíslan. Y eso es lo que vamos a intentar nosotros, de que no se aíslen, porque es muy triste que veas a un familiar, y te den la cuenta, porque no te vaya a entender. Exactamente. A no ser que lleves la libreta y el molina, porque es la única manera en la que te puedes comunicar, en ese momento, hasta que empiezas a hablar. Yo por ejemplo, un tanto de doce meses. Eso os iba a preguntar, ¿cuáles son los pasos? Una vez que recibimos esta noticia, ahora mismo con esta asociación, ya directamente, como pasa con muchas otras cosas, vosotros nos vais a dar una información tan valiosa, que lo repiten además siempre desde las instituciones sanitarias, en este caso, las asociaciones hacéis una labor impagable, porque nos dais el ejemplo de lo que nos va a pasar. Por lo tanto, una vez que recibimos esta información, esta mala noticia, que lo es, tenemos que empezar a pensar en qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, cuáles son esos estadios o esos pasos que vamos a tener que vivir y que tenemos que tener muy presentes, para no agobiarnos. Bueno, yo diría, los profesionales, como he dicho, son magníficos y te orientan desde el primer momento la tranquilidad, que eso es fundamental. Y como tú, desde el momento que has sufrido esa intervención, no tienes molestia, nada más tienes falta de comunicación. Entonces, a través de la escritura, tú te puedes valer, pero sobre todo con mucho ánimo, vuelvo a repetir, que de eso, de eso, se sale perfectamente. Piensa que es un periodo cortito de tiempo, en el que vas a estar, digamos, incomunicado. Pero a través de la escritura, momentáneamente, vas a comunicarte y te van a entender. Vamos a ver, después de la operación, hay algunos que no le dan nada, a otros, no sé, a mí, por ejemplo, que dieron radio, a él le dieron quibios, a él. Bueno, pues, son pasos que tienes que ir pasando y tienes que ir avanzando, porque es un tratamiento de la enfermedad, y luego sales de ella. Y luego ya empiezas con una cosa muy importante, que quería decir, es que te ves médico de cabecera, que ya no ves que algo raro hay. Luego pasas por todos los especialistas y tenemos esos especialistas extraordinarios, como son los de rayos, que te hacen un TAS, los de la nariz y de sangre, bueno, todo el personal, hasta el otorrino, que es el que te hace la intervención y es el que te lleva. Pero también está oncología y demás. Pasamos por todo, foneatría, por todos pasamos. Pero muy buenas manos. Tengo buenas manos siempre, todos. Da mucha esperanza y mucho apoyo. Afortunadamente, afortunadamente, tenemos, lo repito y lo reitero, tenemos el mejor equipo de otorrino, la rígola, de España. Humano y profesional. Todo. Y una secretaria de otorrino, que no la podemos olvidar, que lleva unas funciones magníficas dentro y fuera de la sociedad. Así que, no sé cómo se llama la susodicha, pero creo que estáis muy agradecidos, por vuestras caras. Marisol. Marisol, pues muchas gracias, por ese apoyo y como ven, como ves, ya te lo están agradeciendo, pero con mucho cariño, con mucho cariño y mucho calor. Bueno, seguimos diciendo, pues, cuáles son esos pasos a los que nos enfrentamos. ¿Cuáles son los primeros síntomas que os llevaron a vosotros al médico de cabecera, en este caso? En el caso mío, que es el casi el 60%, es una afonía. Y entonces, estás afónico y no se quita, y empiezas a tomar medicamentos, el médico de cabecera y no se quita la afonía. Entonces, ya dolor al tragar a veces. Cuando vas a tragar, estás comiendo, pues, te doy. Entonces, ahí son los primeros síntomas que hay. Hay que ir a la especialista y seguir a los torrinos. Y es luego el que, más o menos, ya empieza a pedirte pruebas y demás. Pero es el que el que te ve y te vitamina ya poco, más o menos, lo que hay. ¿Y cuál es el índice o el porcentaje? Porque, desgraciadamente, en el cáncer tenemos que seguir hablando de porcentajes de supervivencia de este cáncer. El 75%. O sea, que es muy elevado. Muy alto. Muy alto. Es una muy buena noticia. 75%. Ya saben que siempre, cuanto primero se detecte, pues, siempre hay muchísimas mejores posibilidades. Pero hay que tener eso, esperanza ante una noticia que cae como un jarro de agua fría, pero que ahora mismo, como decimos, tenemos esta asociación para que nos cuenten todo esto de primera mano y también nos apoyen. No solo los enfermos, sino como decía el presidente, pues también los familiares que sufren mucho y que claro, que es un shock y no saben a qué detenerse. Bueno, les estamos contando cuáles son los procesos, cuáles son las consecuencias, pero nuestros protagonistas son un ejemplo que nos da mucha moral, mucho optimismo, porque ya los ven, están aquí hablando, hablamos esta noche perfectamente. La vida no te impide, vuelvo a reiterar, la vida normal de viajar, de ver, de comunicarte con tus compañeros. De hecho, la asociación no se está dando a mis compañeros calletanos como a mí una cantidad de actividades a cuenta de nombrar la asociación que no para. Ya lo sé, todos los medios os estaremos llamando constantemente para conoceros, pero claro, es que los tenemos que dar a conocer para que la gente lo sepa que existís, que estáis ahí y que pueden contactar con vosotros. Vamos a pasar además una página web, vamos a decir la continuación y un teléfono donde pueden contactar con ellos, pedir toda la información en la página web además hay un email, allí ya lo vamos a encontrar. La página web es www.alaza.es, es decir, Asociación de Laringectomizados de Zamora o Zamorana, alaza.es y el teléfono es 606-9178-30, 606-9178-30. Ahí. Bueno, decían que detrás de esta asociación hay un equipo fantástico, extraordinario de médicos, de sanitarios, de especialistas, de foniatras, de todo, pero hay que empezar a andar y hay que empezar a divulgar ese apoyo. ¿Qué es lo que tenéis programado para darle ya estructura y contenido a esta asociación? de momento estamos luchando con todos los organismos oficiales que estamos encontrando una colaboración por parte de todos los organismos de la ayuntamiento que diputación. La Junta también está concertada una entrevista para un día de estos para ayudarnos tanto económica como en todo lo que puedan aportarnos para ponerle en marcha dicha asociación. Entonces, esta actividad el año lo mantiene tanto a Cayetano como a mí. Lo mantiene el activo y eso quiere decir para todas las demás personas que están en esta situación que pueden colaborar ellos directamente con los otros. dejar de decir que nuestros compañeros nos llaman y hablamos con ellos y vamos a visitarlos a la radioterapia o al clínico o a su propia casa y en cuanto nos ven pues se les abre los ojos se les abre porque los encontramos siempre muy decaídos muy desmoralizados y sobre todo a la familia. Sobre todo. Tenemos que decir pues eso que se pierde esa parte pero ese agujero ¿no? Podemos llamarlo así para que nos entienda todo el mundo. Ese agujero que queda aquí va a permitir como ven múltiples posibilidades. No tenemos esas cuerdas vocales pero vamos a aprender a hablar de nuevo de otra forma y nos va a permitir llevar una vida completamente normalizada. De momento tenemos alguna charla propuesta ya con fecha porque sabemos que estáis trabajando mucho para sentar esta asociación pero ya tenemos alguna cosa pues eso con fecha que podamos dar. No podemos batitinar lo que quisiéramos porque la semana pasada lo teníamos más silvanado esa razón social pero parece que hay una pequeña traba que la tenemos que intentar limar por todo para poder comunicar el lugar de reunión y toda la actividad junto con todas las actividades que tenemos en mente programadas. Entonces en su momento lo comunicaré. Claro. Como por ejemplo ¿cuáles? A ver, aunque no tengamos fecha alguna así destacada que queráis hacer. Bueno, pues vamos a poner un logopeda para todas las personas que son bastantes que no pueden hablar empiecen cuanto antes con todo esto logopeda. eso es fundamental. Perfecto. Y otra de las actividades que vamos a hacer pues va a ser pues hablar como estamos haciendo ya con los familiares y con los enfermos y reunirlos y hablar de nuestras cosas y de la cantidad de preguntas que tenemos que hacer. Claro que sí, claro que sí y que tienen respuesta. Que tienen respuesta. En proyectos también se darán conferencias con personal profesional de Otorrinos de Zamora y de distintos sitios para las dudas de todos los asistentes que tengan pues que el profesional se la pueda resolver ante ese pequeño o gran problema que él crea que tenga. Hay una cosa que no podemos hacer y eso va en todo es bañarnos vendernos en el agua y no podemos los baños. Lo demás lo que quieran propónganle lo que quieran. Los podemos luchar los podemos todos pero no bañarnos. Muy bien. Bueno pues el baño lo quitamos lo dejamos a un lado que se le va a hacer pero lo demás lo que quieran. Benigno y Cayetano muchísimas gracias por venir por trasladarnos este buen humor que nos habéis traído además y eso que es lo que queremos trasladarle a todas esas personas y familiares que puedan estar viviendo una situación similar que sepan que tienen aquí ya un grupo de apoyo. Asociación de lariengetomizados de Zamora alaza.es esa página web toda la información y en el teléfono 606-917830 mientras se encuentran en esa ubicación pues se sigue trabajando pero ya pueden hablar con ellos y recibir ese apoyo tan fundamental y ese logopeda pues eso empezar ojalá dentro de muy pronto a trabajar con ello. Chicos muchas gracias nos iréis contando todas las novedades que tengáis ya ven que no callan son unos parlanchines así que seguro que les tenemos más de una vez por aquí. Gracias a vosotros por esta oportunidad de comunicarnos con todo el resto de la gente y muchas gracias a Cate y Leo. Pues un placer teneros por aquí estaremos muy atentos a vuestras actividades. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.